En la vía Bellidupar Pueblo Viejo a la altura del sitio conocido como Los Cauchos, la Policía Nacional capturó a un patrullero de esa misma institución que llevaba en su poder a bordo de un vehículo 4 kilos de marihuana en paquetes dentro de un bolso. En el operativo, dos personas más fueron detenidas. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el efectivo de la policía capturado fue identificado como Alder de Jesús Niebles de los Reyes, adscrito a la subestación de San José de Oriente, pero que al momento de la detención se encontraba de franquicia. Los otros dos detenidos responden a nombres de Jaime Eduardo Camportiz, policía retirado y conductor del vehículo, quien presenta antecedentes judiciales, y Miguel Eduardo del Villar Carrillo. Estas personas se movilizaban en un automóvil de placas ITO-036 de Bellidupar con destino a Pueblo Nuevo Magdalena, cuando en el puesto de control de Los Cauchos, a la salida de esta capital, los uniformados le hicieron una señal de pare para realizar un registro. Al momento de requisar el bolso que llevaba el patrullero, se percatan que transportaba 4 kilos de marihuana, quedando detenidos y puestos a órdenes de la fiscalía. Si necesitas buscar, comprar, o llevar, o llevar, o traer, lo que quieras, Domi Alliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Domi Alliados Fucsia. Con el respaldo y confianza de Franja Fucsia. Domi Alliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Domi Alliados Fucsia. Domi Alliados Fucsia.